Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 63-38 Cafeterito Día, para este jueves 16 de junio, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizeralda, y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil dólares, mil millones de pesos en premios, ganadores atentos, su número es 5, 7, 4, 4, verifiquemos, 5, 7, 4, 4, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Pácora, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.